La hemos tenido enfrente todo este tiempo. La vacuna contra la pandemia estaba ahí, la teníamos, funcionaba, pero nos hemos dedicado a destruirla como si literalmente no hubiera un mañana. ¿De qué estamos hablando? Os dejo con mi amigo Fernando Valladares. La mejor vacuna contra las pandemias, el mejor escudo, es una naturaleza sana y os voy a explicar por qué. Ecosistemas fragmentados y empobrecidos multiplican exponencialmente las probabilidades de la zoonosis, esas enfermedades de origen animal que saltan a humanos como el COVID-19, el ébola, el zika, la rabia o la malaria. Al romper el equilibrio entre distintas especies, al degradar los ecosistemas, quedamos desprotegidos ante numerosos patógenos peligrosos para nosotros. Cuanto más degradado esté un ecosistema, más probable es que los patógenos, sean virus o bacterias, acaben afectándonos. Animales enfermos y menos especies que actúen de cortafuegos al contagio y a la transmisión de patógenos de unos a otros, se ha visto que nos perjudica rápida y muy directamente. ¿Hacen falta más motivos para cambiar el rumbo de manera radical? Pues los hay, y son muy convincentes. ¿Ves esto? Es el permafrost ártico, el suelo helado que cubre el 25% de la superficie terrestre y que se está derritiendo a marchas forzadas por el calentamiento global que provocamos principalmente al quemar combustibles fósiles. Bien, pues este suelo helado es también un enorme congelador lleno de virus y bacterias. Varios estudios científicos han localizado en esos congeladores cepas de la gripe española, la peste bubónica o la viruela, además de decenas de virus antiguos completamente desconocidos. Estos patógenos estarían listos para infectar si el suelo se descongela, y no es teoría, no, ya ha ocurrido. En 2016 se descongeló una cepa de ántrax en Siberia que infectó a decenas de personas y mató a un niño. Toda una región fue puesta en cuarentena y finalmente el brote pudo ser controlado debido a que ya existía una vacuna. ¿Pero de verdad vamos a seguir jugando a la ruleta rusa? ¿De verdad vamos a destruir también ese escudo de hielo que nos protege contra nuevas pandemias? Bien, pues hablemos del aire que respiramos. Varios estudios han demostrado que respirar aire contaminado incrementa gravemente la mortalidad por coronavirus, ya que debilita los pulmones y facilita la labor del virus. Por otra parte, varios estudios apuntan ya a las partículas de contaminación como posibles agentes transmisores del COVID-19. Esta contaminación la provocan los mismos combustibles fósiles que están calentando nuestro planeta, desestabilizando con ello los ecosistemas de todo el mundo, ampliando el rango de acción de las enfermedades tropicales y amenazando el futuro de la vida en la Tierra. La naturaleza nos está gritando por todas partes que nos comportemos, por nuestro propio bien, que dejemos a un lado los combustibles fósiles, que pongamos fin a la guerra contra la naturaleza, que encontremos nuestro lugar en este ecosistema global del que formamos parte. Ahora que toca reconstruir la economía es el momento de hacerlo. Tenemos la tecnología, sabemos lo que hay que hacer, es el momento de empujar a los gobiernos para que den el paso y pongan en marcha una reconstrucción verde basada en las energías renovables, en la reducción de nuestra huella ecológica y en la protección del medio ambiente. Una reconstrucción que proteja y no destruya la naturaleza de la que dependemos para vivir. Es ahora o nunca.